Hay cosas que nos dividen Rojo Azul Blanco Negro Arriba Abajo Izquierdo Derecha No está mal ser diferente Yo soy diferente Todos somos diferentes Lo que está mal es ser indiferente No creer en el otro Ni en nosotros mismos Y para que pasen las cosas Primero hay que creer Por eso Vos crees, yo creo Si yo puedo, vos podés Podemos más, hacer más Hacer que todos creamos Si creemos, todos Podemos juntos Superar cualquier desafío Porque lo hicimos antes Y lo haremos de nuevo Porque yo creo Creo en Paraguay Creo en vos